¿Qué es la matrícula de la educación oficial y privada? También para sus familias, el tema de alimentación escolar que beneficia a más de 220 mil estudiantes, el transporte escolar por supuesto cuando ya entremos en alternancia también será otro beneficio, tema de la educación o jornada complementaria que formamos a los estudiantes en arte, en cultura, en el tema de tecnología y en otras rutas importantes que tenemos en este programa. La media técnica como universalización de la media técnica, la semilla bilingüe también para esos estudiantes, intercambios tanto con los estudiantes de los colegios privados como los colegios oficiales, los maestros en la educación son muy importantes y los maestros líderes del futuro como hoy los llamamos desde el centro de innovación del maestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!